Nueva cantante ¡Eva! Hola a todos, soy Eva, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy, con motivo del nuevo año chino Por allí están en el 4714 y empieza el año del mono He pensado que sería una buena idea compartir con vosotros la experiencia de cuando estuve allí Todo esto empieza en Los Ángeles Yo estaba allí por otras historias y me salió un trabajo en China Así que lo acepté Después de varios meses hablando Ellos me prometieron que estaría allí tres meses Yo era cantante solista con cuatro bailarines en un show Que haríamos televisiones Que cobraría 2000 dólares al mes En fin Llegó el día y me fui para allá Cogí un avión que hizo una escala de Moscú Y después de 8000 millones de horas Llegué a Shanghái a las 12 de la noche En serio, he volado un montón Y jamás he tenido un aterrizaje tan malo Mucho miedo Estaba lloviendo, el avión fue a aterrizar, no aterrizó Subió otra vez Dimos una vuelta a Shanghái Y ya finalmente tomamos tierra Cuando bajé del avión La humedad del 3000% Me dio una bofetada en la cara Llegué al hotel y pasé lo que me parecieron dos días Durmiendo sin parar Las veces que me despertaba y me asomaba por la ventana No paraba de llover Yo jamás había visto llover tanto tiempo seguido Estuvo como tres días lloviendo sin parar Y de hecho hubo como una especie de tsunami En otra parte de China Y dije, claro, he venido aquí A que me arrase un tsunami y a morir Los planes eran que yo me tenía que reunir con mis bailarines Dos días después de mi llegada Pero por la tormenta se canceló el vuelo Y ahí me quedé tirada en sandal Cuando pude viajar me reuní con mi grupo de bailarines IDK Todos maravillosos Y recuerdo que nada más que me vio Albert De hecho ellos venían por el pasillo Y yo salía de mi habitación y me dijo Tú eres la española Y en ese momento empezó nuestra gira chinesca Nos desplazábamos casi en la mayoría de medios de transporte posibles Nos desplazábamos en avión En autobús En tren En barco Vamos, que nos faltaba ir en mucho carro El caso es que, claro, China es tan grande Que pasábamos la mayor parte del tiempo viajando De una actuación a otra Había un montón de distancia Y teníamos que coger aviones, trenes, autobuses Pasábamos muchísimo rato en las estaciones Y lo intentábamos sobrellevar de la mejor forma posible Albert siempre tenía un juego preparado Y solíamos pasar el rato Sentados en corro jugando Lo que provocaba la expectación Y el superinterés de los chinos Que si todas las veces nos hacían un corro Y todos ahí superinteresados a ver lo que estábamos haciendo Y seguramente A ti estábamos apostando Jugando a Jungle Speed Natalia No entiendo por qué esto La gente está mirándola Ya se va, ya se va, no se va, no se va 16 15 Pero no puedo ver por ahí He ganado, he ganado Muy bien Cuando llegábamos al sitio Normalmente íbamos a la sala Donde íbamos a tener la actuación Probábamos sonido Veíamos el sitio, etc Y luego nos íbamos al hotel Teníamos hoteles de todo tipo A veces eran muy chulos Y otras veces no tanto Os voy a enseñar uno Que sí que mereció mucho la pena Y creo que fue el hotel más chulo En el que estuvimos durante toda nuestra vida Esta es la habitación Este es el pasillo Este es el cuarto de baño Aquí enfrente Está la ducha Ducha que parece muy moderna Y todo eso Pero inundación Y luego aquí está La habitación Sofá Con lámpara que me gusta muy bien La pared es un espejo Ahí dos camas Ahí la tele Y el ordenador Y la mesa Eso Y el techo Y ya está Eso es la habitación Después de ir al hotel Ducharnos Coger nuestras cosas del show Y cenar Nos íbamos a la discoteca Donde íbamos a tener la actuación Esta misma noche Y nos metían en una sala VIP Sala VIP que Por lo general Eran así Paraoque Paraoque En las salas VIP Donde esperábamos Normalmente había karaoke Nos traían bandejas de fruta Bebida Y podíamos pasar allí toda la noche Porque el show En realidad Duraba 5 minutos La mayoría de las noches Después del show Gran parte del equipo Salía a la discoteca A bailar un rato Y a distraerse Pero Albert Y yo Nos quedábamos dentro Con el karaoke A veces Toda la bebida Tenía consecuencias El vestuario También es algo Digno de mención Nosotros llevábamos Nuestro propio vestuario Pero a la empresa No le pareció Lo suficientemente Brillante Y nos diseñó Unos trajes Que nos teníamos que poner Cada show Básicamente Eso es lo que estuvimos haciendo Durante dos meses Por distintas ciudades de China ¡Suscríbete al canal!